Hola que tal amigos de Noticinco, bienvenidos a esta su sección deportiva, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y la gente que por supuesto si se la paso excelente en este fin fue la gente de San Pedro Caro pues aquí les tengo toda la información ya que se llevó a cabo la primer carrera de colores en Venustiano Carranza en el marco de la primer expoferia de San Pedro Caro y el presidente municipal Edgar Gil Yogues habla para las cámaras de TV5 para explicar la importancia de esta carrera mencionando como principal objetivo la unificación de las familias de San Pedro Caro Más que nada, buenos días, invitarlos a todos que se sumen a esta carrera que es una carrera por la familia carrera de colores, cada color tiene un significado, un valor, entonces esto es más que nada unificar la familia como ustedes están viendo están de todas las edades, la intención de esta carrera no es que llegue primero sino quien participa, tenemos gente con silla de ruedas, niños, gente que pues ya tiene algún problemita y no puede caminar al 100% pues aquí se suma la carrera, repito esto es participar con la familia más que nada integrarnos en todos en la familia. Tenemos ya saben que todo el día tenemos eventos hoy se inició, se inauguró también una liga de voleibol, la cual están participando cerca de 15 equipos 17 equipos, vienen alrededor de 10 municipios que la verdad me siento muy contento ya con el síndico lo iniciamos esta mañana, se quedaron ahí ya los equipos ya compitiendo, mientras la carrera terminamos aquí y pues saben que hoy en la tarde también tenemos otras bandas, tenemos un artista muy reconocido que la gente pues está ansiosa, ansiosa porque lleguen la noche para disfrutar ustedes han visto que todos estos días hemos tenido muchísima gente que nos visita de todo el estado de Estados Unidos está llegando mucha gente, lo que nos tiene, platicamos con el síndico sorprendido de cuánta gente está llegando y más que nada les transmito la alegría que tenemos nosotros como ayuntamiento, pero más que nada que la gente está comportando al 100% ningún problema, ningún pleito, nada, saldo blanco totalmente, lo cual nos sentimos más que contentos más que orgullosos de haber iniciado la primera expoferia en San Pedro Caro 2016 Muy bien, pues aquí estuvo el presidente de Venustiano Carranza y también ante las cámaras de TV5 habló la actual reina de la primera expoferia de San Pedro Caro, resaltando la importancia que es en los jóvenes hacer deporte Más que nada pues que se activen para su físico, más que nada su salud y más que nada es muy divertido ya les ayuda para distraerse, es una actividad y que no caigan en vicios En el caso tuyo, ¿qué deporte es el que más te gusta y cuál es el que practicas? A mí me gusta mucho el boli, pero casi no lo juego ¿En la escuela no perteneces a la selección de la escuela? No, nada de eso, pero en horas libres o en el receso sí nos ponemos a jugar mucho con mis compañeros Es muy importante porque tanto físico como mentalmente está sana Pues en mí me gusta mucho correr y por eso estás aquí Claro que sí Muy bien, pues hoy es la actual reina de San Pedro Caro Y bueno, pues también siendo esta una carrera totalmente gratuita Para todo el público, la gente tuvo una excelente respuesta Y el evento se llevó a cabo con un saldo blanco La gente quedó más que satisfecha Esperando que el próximo año se repita esta experiencia Nos dejo con estas imágenes de lo que sucedió en esta primera carrera de colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a que acuda a esta primer expoferia San Pedro Caro. Y bueno, pues de mi parte, el día de hoy ha sido todo en esta su sección deportiva. Me dio mucho gusto haberlos saludado, que tengan un excelente inicio de semana. Yo los dejo con más información en Noticinco.